Sí, estamos viviendo una situación histórica, es el desafío sanitario más importante en la historia de la ciudad de Santiago. Nunca antes habíamos tenido una cosa como lo que está ocurriendo y el anuncio del presidente en el día de ayer nos pone de nuevo en una tarea titánica, poder distribuir en el menor tiempo posible casi dos millones de cajas de mercadería a casi dos millones de hogares, casa a casa. Es algo que nunca se ha hecho en la historia de Chile, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con la mejor disposición, con la colaboración de todos, pero esto no va a ocurrir ni hoy día ni mañana, eso es un proceso, no hay en Chile capacidad para tener todos esos productos inmediatamente, por lo tanto comienza esta semana la producción de las cajas, la distribución de las cajas, espero también esta semana y lo vamos a hacer en el menor tiempo posible, pero como le digo, una vez más, nadie estaba preparado para esto, lo estamos haciendo muy temprano en la mañana, hasta muy tarde en la noche, trabajando duro para poder llevar estos beneficios a la ciudadanía. Efectivamente, la cuarentena que muchos pedían sin ningún tipo de argumento biológico o científico es una medida muy dura, muy dura, es la más dura de todas las medidas. Implica obligar a la gente a confinarse en sus hogares y si necesitan ir a comprar un kilo de pan o un medicamento, nos tienen que pedir permiso para salir de su casa, eso es, no hay nada más duro que eso y por eso entendemos que las personas que lo están pasando mal necesitan de la colaboración de sus municipios, de su gobierno y por eso entonces le anuncio al presidente de esta ayuda psicológica porque estar encerrado también implica alteraciones psicológicas, como también esta ayuda humanitaria de alimentos para las personas que más lo necesitan, es una caja de alimentos muy calórica de manera de poder ojalá durante dos semanas mantener la alimentación en las familias.